Las nuevas tendencias tecnológicas en este momento apuntan a teléfonos cada vez más inteligentes que nos ayuden en todas nuestras tareas del día a día. Estos se han convertido en una compañía infaltable cada que salimos de casa con numerosas aplicaciones y cámaras de última generación. También otros aparatos electrónicos inteligentes nos llevan a una realidad virtual cada vez más cercana para todos. Entonces la tendencia de la tecnología en la parte de movilidad va enfocado a que ya tienes en tu teléfono prácticamente la oficina, tienes toda tu vida, tienes una agenda. Pantallas con experiencias visuales, sistemas de seguridad que protegen la privacidad de todos los usuarios, escáner de huellas y retina. Más de 12 megapíxeles en cámara son algunos de los avances tecnológicos que ahora brindan los smartphones para todos los amantes de la tecnología. Podemos tener de una manera muy segura nuestra información, lo que son fotos, música, videos, contactos. Las tendencias cada vez le apuestan a variedades de teléfonos inteligentes y objetos que le brinden confianza y sobre todo seguridad a los usuarios que los utilizan en esta era digital.